Este videollamada, ellos se encuentran en Buenos Aires. Natalia Gattinoni, ella es responsable de Reporte Clima de INTA. Le agradecemos muchísimo por este contacto. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, en principio, hacíamos referencia a este fenómeno del niño, que se puede decir que ha llegado, que se empiezan a reportar características propias de ese fenómeno. ¿No? Exactamente. La segunda afirmación que dijiste. Se empiezan a observar. Siempre que hablamos de este fenómeno, a mí me gusta hacer como un breve repasito, ¿no? Tengamos en cuenta que esto ocurre en el Pacífico Tropical. Suceden cambios en las temperaturas del océano y la atmósfera también genera cambios en su circulación. Actualmente, la última información es que esas aguas que antes estaban frías porque estaba presente un fenómeno, la niña, han empezado a calentarse en el mes de febrero, marzo, principalmente en las costas de Sudamérica. Así que tenemos un océano que ya presenta valores por encima, digamos, en cuanto a anomalías, en cuanto a qué tan cálidos están, bueno, justamente valores más cálidos. Y la atmósfera también, en cuanto a vientos al vicio, la circulación de los vientos, la nubosidad que está toda presente, que es todo lo que uno va monitoreando. Los cambios de presión, todas esas parámetros que caracterizan al fenómeno, en particular, van en camino hacia, como bien decías vos, a ir de a poco estableciéndose este fenómeno, que es la fase opuesta a la que tuvimos el año pasado, y gran parte de los últimos años. Actualmente estamos transitando su fase neutral, así que, bueno, vamos monitoreándolo mes a mes, semana a semana, cómo va evolucionando. Si el fenómeno de la niña fue tan intenso respecto a esas sequías, ¿se espera que el fenómeno del niño respecto de las precipitaciones sea también muy intenso? Mira, todavía no lo podemos decir con certeza, cada niño es distinto. No quiero anticipar a poner una intensidad, un fenómeno que por ahora se está indicando. Bueno, vamos hacia esa otra fase. Uno comprende que después de semejante campaña que hemos transitado, desde que antes se quiera ir y tener un pronóstico del niño, y nos cambia la mirada y todo lo que puede pasar también, incluso con todo lo que es la dinámica del agua, el suelo, el agua, las precipitaciones, que justamente el área del litoral es la zona donde tiene mayor señal o impacto el niño. En cuanto a precipitaciones, recordemos siempre, principalmente en los meses de primavera y parte del verano. Así que, por lo pronto, nosotros, y más que nada en esta época del año, en cuanto a intensidad y en cuanto a su impacto, lo que recomendamos es estar informados, recurrir a los informes oficiales, tanto nosotros desde INTA como el Servicio Meteorológico Nacional y otras instituciones nacionales, justamente para estar atentos a ver cómo va evolucionando este fenómeno en particular. Bueno, justamente tenemos entendido que ayer hubo una reunión importante en el contexto del Servicio Meteorológico Nacional, una reunión que es mensual, y se pudieron hacer las estimaciones de lo que será el próximo trimestre. Exactamente, exacto, exacto. ¿Y qué resultó? Todos los meses, bien, todos los meses se ha liderado por el Servicio Meteorológico Nacional y distintas instituciones participamos justamente del pronóstico climático trimestral, en el cual se pueden ver, según el resultado y el análisis de los distintos profesionales, que este próximo invierno se presente con mayor probabilidad, entre un 40 y un 45% de probabilidad de transitar un trimestre con precipitaciones entre normales a superiores a las normales en lo que es principalmente el sur del litoral, áreas de entre ríos. O sea que en uno de los mapas que mostraban justamente ese mapa que están mostrando ahí en particular, los colores verdes indicando entre normales a superiores. Recordemos que el invierno tiende a ser la estación del año con menores precipitaciones y bueno, esto le da alguna posibilidad. Dentro de cada junio, julio y agosto, las precipitaciones pueden comportarse de distinta manera, por eso es importante estar atento a los pronósticos a corto plazo. Y en cuanto a temperatura, las chances o las probabilidades, recordemos siempre que hablamos en términos de probabilidades, tenemos más del 40% de transitar un trimestre o un invierno con temperaturas entre normales a más cálidas. ¿Qué sería una temperatura entre normal a cálida? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué valores? Y mayores al promedio que uno esperaría en temperaturas medias para la época. Por ejemplo, tendríamos temperatura media del invierno para áreas de entre ríos entre 12 y 14 grados. Entonces esperamos en promedio para todo el trimestre temperaturas, una temperatura promedio del invierno que sea superior a 12 grados en promedio. Esto no descarta que tengamos periodos con temperaturas más frías, incluso temperaturas o periodos con temperaturas más altas. Hay previsto, según también los modelos que se realizan en las facultades de ciencia exactas de la UBA, también una mayor amplitud en este invierno. Así que bueno, nos presenta esta variabilidad, un invierno en el cual podemos tener este comportamiento. Hay que ver temperaturas, bueno, decías, por encima de lo normal, pero también se pueden dar heladas, ¿no? Eventos de, exactamente, de descensos de temperaturas marcados justamente, exacto, y periodos con esas masas de aire más cálidos que hacen un invierno un poquito más, no tan riguroso, ¿no? Pero por lo pronto, a diferencia de lo que tuvimos en el marco de la niña el año pasado y en los anteriores, bueno, en este caso tendríamos probablemente, bueno, este comportamiento y estas heladas que podrían distanciarse en cuanto a ocurrencia, ¿no? En este invierno, así que lo importante acá siempre recomendamos, bueno, también el pronóstico a corto plazo. Lo que hablábamos recién era cómo nos vamos a mover en este invierno. En este trimestre, exactamente. Natalia Gattinoni, responsable del reporte de Clima de INTA, muy interesante, muchísimas gracias por todos estos datos. No, por favor, es un placer, gracias por comunicarse. Hasta un próximo contacto, hasta luego. Gracias, chau, chau.